No Pero que no conduce nadie El coche El coche manejado por el hombre invisible Pero en serio no había nadie, ¿no? No, 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 tío, que no, que no hay nadie Que no hay nadie en el coche El coche que se maneja solo, señores Muy buena gente, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta con un nuevo vídeo Esta vez de Hello Neighbor Señores, que lo habéis pedido muchísimo Durante los directitos y demás Como ya sabéis, lo habéis pedido ahí a tope Y como lo habéis pedido ahí al topísimo Os lo traigo, señores, para que lo disfrutéis Y según empieza el juego, como habréis visto Pues tenemos aquí, parece que una Una lista de cosas que hacer, ¿no? Que ya salen como si hubiéramos hecho tres cosas Pack up, como empaquetarlo todo Fin de place, encontrar el lugar Desempaquetar el equipaje, ¿no? Y ahora dice Encender la electricidad O sea, lo que está, lo siguiente Sin estar tachado, esto de aquí Encender la electricidad Pulsa E para activar Pulsa E para activar ¿Y qué? Ah, vale, que se activa Madre mía, le he tenido que dar como tres o cuatro veces Vale, se ha marcado Mirar dentro Hay un candado Press F to pick up Con la F cogemos la llavecita Esto parecerá como un mini tutorial, ¿no, señores? Press the mouse button O sea, el clic izquierdo Y como abro A la E Mantén y pulsa el botón derecho Para tirar un objeto Ah, y cuando lo sueltas Se lo tira Ah, amigo Guay, guay, guay Check inside Todavía tengo que mirar más dentro, ¿no? Tendré que mirar esto Aquí, aquí mi camita Madre mía, madre mía ¿Dónde me he mudado, señores? Supongo que aquí Me habré mudado aquí, ¿no? Supongo Se ha hecho ya el check inside Sí Mover el equipaje dentro O sea, que tendríamos que mover todo, ¿no? ¿O qué? Lo cojo todo con la F Digo yo, vaya Y lo tiro aquí A tope, a tope Todo ahí para adentro Todo para adentro Hola Madre mía Se ha quedado esto aquí a mitad Esto aquí Pues bueno, señores Ya lo tenemos aquí todo dentro Muy bien ordenado Como estáis viendo, ¿vale? Y vamos a mirar A ver qué es lo siguiente Que tenemos que hacer, ¿no? Take a nap Eso es como Toma un pequeño descanso No toma una siesta, ¿no? Por así decirlo Y el candado Que se me quedaba afuera El candado lo quiero también Por lo que pueda servir Uy, que atravieso las puertas, señores Mira, mira Soy el hombre puerto Ahora mismo Es que aquí Se supone que puedo descansar En la cama, ¿no? Y la puerta puede atraviesar No, tío Pero así sí O sea, cuando está abierta La atraviesa Y cuando está así No, vale Pulsiona Pulsiona Pulsiona, eh Para dormir Pulsiona, señores ¿Ya hemos dormido? Parece ser que sí ¿Y ahora? Ahora no tengo lista de nada Supongo que el vecino Será aquel de allí, ¿no? Que se supone Que el juego Gelunei por ahora vecino Y lo que sé Es que el vecino Tiene un secreto Habrá que mirar A ver, voy a Investigar un poco más Mi casa A ver si a lo mejor Tuviéramos algo oculto Por aquí o algo ¿Esto qué es, tío? ¡Hola! Un corto césped Me lo llevo dentro Esto es mío también ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! Aquí no ha pasado nada Lo cierro y ya está Pues vamos a ver Pues vamos a ver lo que Lo que tiene el vecino ¿No? Voy a subir por aquí El mando de televisión Tirado por el suelo, señores La televisión Esa puerta Que está cejada Y pone Ese es el típico cartel De exit, ¿no? No lo llego a leer bien Pero creo que sí Que pone exit Se escuchan puertas, tío Ese es el vecino Por aquí andando Uy, un sombrero ¿Me lo puedo poner? No ¿Y si lo tiro? ¡Ay, que lo llevo! No, se ha caído Se ha caído Lo he intentado, lo he intentado Esto lo puedo romper De alguna manera Igual tirándole algo No se rompe Los cristales Y puedo entrar ¿O qué? Porque todo esto Tiene cristales Claro, todo esto Tiene cristales Escucho puertas Es muy cerca, ¿eh? ¿Y esto? ¿Esto es lo de la electricidad? ¿Y qué le dejo? ¿La casa sin electricidad? No sé para qué sirve eso, señores Pero creo que le hemos quitado La electricidad de la casa Entonces Claro, no tiene electricidad No puedo llamar al timbre O supongo Que supongo que Se podrá llamar al timbre, ¿no? Si está puesta la electricidad ¿Y esto qué es? Esto parece como una caldera, ¿no? Esto parece como Que un depósito de agua Y se calienta con esto Parece o qué Vamos a caer esto Y el vecino le Por cierto, estoy escuchando Y sí, sí Estoy escuchando bien Es un tren, tío Flipa ¿Qué hace con un tren En la casa, tío? Por aquí está Cloto Por aquí podemos entrar Supongo Si hacemos una mini escalera, ¿no? El cuarto de baño Me da un miedo Me voy a encontrar con el vecino de frente, señores Unos prismáticos Me los voy a quedar Tengo unos Pero quiero otros No se puede hacer Lo de girarte así para el lado ¿No parece? No lo sé Con esto me agacho Pero creo que no Y esto que es un maniquí, tío La cocina Y se supone que hay que investigarlo Hostia Que me ha asustado, tío Se supone que hay que investigarlo todo, ¿no? No sé Igual puedo encontrar algo de De valor por aquí ¿O qué? O sea, estamos en la casa del vecino Y el vecino Están dando vueltas por aquí, tío Vale, aquí ya hemos estado ¿Eso qué cojones es? ¿Perdón? ¿Esto qué es? ¿Una tumba, tío? ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Y es que le he dado el prismático Claro No quiero los prismáticos Fuera de aquí ¿Y esto qué es? Que las puertas no funcionan Mientras está... No Si está la silla Pues no sé si De mejor dejar Voy a dejar las sillas ahí atrancadas A ver Ya veremos dónde va ¿Esto lo puedo abrir? Es una pala, tío Una pala supongo que para Para ver lo que hay aquí debajo Instrucciones Y veo que el tío está aquí debajo Que alguien O sea, tiene a alguien muerto dentro, tío Flipa el vecino Y sale el palo Que será este palo Sí, mira Y tiene una campana aquí En la punta que no... O sea, eso tiene una campana Que aquí no la tiene Interesante Supongo que tendremos que buscar Una campana ¿Ese quién es, tío? Si parece Pablo Iglesias, señores Parece Pablo Iglesias Vale, esta es la puerta Que está ahí atrancada ¿Y esto? Tenemos aquí una... Una cortadora de césped Escoba Cubo Cepos ¿Cepos? No quiero, tío Un maletín de herramientas Seguro que sirve para algo La linterna tengo uno en casa ¿Pero me la llevo o qué? Y un martillo A ver, por lo que pueda servir Me lo llevo a mi casa Me lo llevo a mi casa, vecino Con tu permiso, vecino Todo para mi casa Mi casa Como veis, señores Está topedor de nada, ¿eh? Madre mía Eh... ¿Qué más, tío? O sea... Esta será la otra puerta Que estaba cerrada De lo de la tumba Y no hay nada más ¿Y el vecino, tío? ¿O no tenemos vecino? Esto... No lo puedo llamar, tío Esto parece un ascensor Y esta es la... La... La habitación que digo Que tiene un tablón aquí Y está cerrada con un candado Yo creo que esta va a ser la clave De lo que supuestamente Tenemos que investigar En la casa del vecino O sea, tiene toda la pinta La tiene aquí tope de cerrada Exit aquí por la cara Exit, tío No dará esto para la calle Eso es ahí No Da como... Como para la cocina, tío No tengo ni idea Esto... Nos habrá falta una llave La llave que nosotros tenemos en casa Supongo que no Porque era el cojo Y el candado de la casa era el cojo O sea, que será una llave de este color Supongo Esto no se podía abrir, ¿no? Y si subimos, ¿qué hay? Un tiburón, tío ¿Qué haces con un tiburón? Y no hay goteras, tío O sea, tienes esto lleno de agua Y no tienes goteras Flipa Y eso es la campana, tío ¿Me la juego? ¡Hostia! Que me ha asustado, tío Flipa, tío Que tiene un tiburón que me pilla ¿Y esto? ¡Hula! Lo que tiene ahí... ¡Hula! ¿Y esa escravedad? ¿Que le atropella un coche al vecino o qué? No, viene Tiene la cuarta dimensión, señores Ahí el vecino La cuarta dimensión ¿Qué os parece? Flipa, tío Flipa Tiene la cuarta dimensión ahí Hostia, a mi casa Le hace falta Le hace falta un poco de De ordenarla, tío Vamos a tirar otra ahí Todo para allá Todo para allá ¡Hola, hola, hola, hola! Quiero coger la llave A ver si con la llave Soy capaz de De abrir el candado ese Que tiene ahí Aunque no creo, eh Ya lo digo que no creo ¿Qué dice? Que tiene una cámara ¿Y qué pasa? Si tiene una cámara, loco ¿Y por qué tiene una cámara? Antes no estaba, ¿no? ¡Otra! Flipa Que tiene la casa llena de cámaras Ah, y si le corta la electricidad Las cámaras funcionan ¡Hola, hola, hola, hola! Perfecto, pica ¿Pero qué se ha bugueado? ¿Qué se había bugueado? Por la cara, tío Hola, ¿cómo coge, no? Cuando salta aquí el amigo La cámara no funciona Ya no funciona Bingo, tío La clave para que la cámara no funcione es ¡Hola! Aquí ha puesto un cepo, tío ¡Ah! No, efectivamente Esta llave No funciona con esto El tiburón, tío Habrá que saltar allí A coger la campana, macho No tengo ni idea Bueno, señores Tras estar un gato investigando He conseguido congelar el agua de aquí Supongo que el tiburón no vendrá ya por nosotros No sé ni dónde está O sea, que el tiburón se ha congelado aquí debajo o algo Ni se le ve Y eso se congelaba con la caldera Que vimos antes cuando entramos por la parte de atrás de la casa Aquí era, si no me equivoco Efectivamente O sea, esto le he dado aquí Y ha girado La aguja O sea, así es como está cuando empieza No el juego Le das Y la aguja baja como a frío Y al ponerlo frío El agua del segundo piso Se congela, señores O sea, está bastante chulo esto Ahora, mira ahora si está el tiburón allí Entonces ahora podemos coger esta campana Que era con la F, efectivamente Y podemos entrar aquí Porque no se podía Por aquí tampoco, ¿no? No se podía Y por aquí, sí, vale Vamos a cerrar No me he encontrado el vecino todavía O sea, claro Y ponemos esto aquí ¿Y ahora qué? Vale, esto se ha abierto Guay Entonces ahora Podemos desenterrar el cadáver del vecino, señores Es un maniquí, tío Como tantos que hay por la casa, ¿no? Es un maniquí Como tantos que hay por la casa, ¿no? Digo yo Bueno ¿Te vas a venir conmigo? Porque sí ¿Qué hacemos? ¿Nos la llevamos a casa? Nos la llevamos a casa, señores Nos la llevamos Nos llevamos al maniquí a casa Como todo ¡Hola, hola, 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 hola! El maniquí poseído Mi casa está súper ordenada, señores O sea, como podéis ver La tengo la casa súper ordenada Esto a ver qué podemos hacer aquí ahora Vale, abrimos todo He abierto todas las puertas A ver Y aquí pone el gifle Esto es lo típico De poner instrucciones Bueno, o sea, como instrucciones No entiendo Porque pone 1, 2, 3 Y pone poner el gifle aquí Darle al botón verde Y ¡PAM, PAM, PAM! O sea, disparar Como en la feria, señores 100 te dan un avanzanador 200 un mando de la televisión Y 300 unas llaves ¡Es la llave de abajo, tío! Pero, 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 pero Pero, claro ¿Y el gifle dónde está? O sea, porque aquí le puedo dar No Pero el gifle no lo tengo, tío ¡Hola! ¿Y si abriendo el papel ¿Dónde ha salido, señores? Aquí pasan cosas muy extrañas En esta casa, eh Puto maniquí Este, vale Vale, 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 vale Entiendo, entiendo ¿Vecino? ¿Está usted bien, vecino? ¿Vecino? ¿Vecino? ¿Está bugueado? ¡Ah! ¡No está bugueado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Pero el vecino es friendly, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! ¡No está bugueado! Sí, tío, se buguea ¡Potetiro, maniquí! ¡Hullan! Que está bugueado, tío ¡Qué feo, ¿no? ¿Y esto qué pasa, tío? ¡Se ha bugueado! ¡Se bugueó el vecino! ¡Se bugueó! ¡Y me tiran aviones de papel! ¡Cabe que viene la realización! ¡Me tiran aviones de papel! ¡Y qué pasa! ¡Qué pasa aquí! ¡Qué pasa aquí! Bueno, señores He dejado que el vecino me pillara Para que dejara eso en la música Y ha aparecido aquí directamente Y pone Tú debes ser así de alto Para esconderte Pero... ¡Ah! ¡Ah! No me sigue, no me sigue ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que me tira cosas! ¡Que me tira cosas! ¡Hullan! ¡Buena gente! ¡Eres buena gente! Pero es que es como trabajo, ¿no? No me sigue demasiado ¡Hullan! Escóndete aquí, escóndete aquí ¿Qué pasa? ¿Me puedo meter aquí? Sí, me puedo meter aquí con la E ¿Y qué pasa ahora? ¡Ah! ¡Hijo de puta! Escóndete aquí ¡Pues me he caído del armario! ¿Ahora qué? Si la cama me pillas en el armario Supongo que no me pillarás, ¿no? O sea, en los dos sitios no me puedes pillar ¡Hostia! ¡Cómo suena, tío! El juego, tío De un sueldo y unos brillos Pero no sé por qué... ¿Por qué hemos visto esto, señores? No sé por qué hemos visto esto No sé, parecía como una pesadilla O no sé ¡Hola! Señores Voy a ordenar la casa Vale, ahora nos vemos Pues bueno, señores Ya he ordenado aquí un poquito la casa ¿No? La voy a enseñar a ver que os parece como he quedado La verdad que tampoco he hecho una del otro mundo He puesto aquí la escobita He puesto aquí las cajitas aquí He puesto aquí la pelotita Y ahora viene lo mejor, señores Según abrimos la puerta del dormitorio Tenemos aquí a nuestra mujer Jecimiéndonos en el dormitorio Claro que sí, señores Tenemos aquí también una sillita con un cepo Ya sabes, por si te sientas que te haga así Y te... Por si te pica, ¿no? Que te hagas quitar Tenemos una pala porque sí Porque ya que la tenemos Por la tenemos que poner Y he puesto todo así lo pequeñito En la... En la mesa Pero... Pero, 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 pero Pero el candado se me cayó aquí detrás De la mesa Y no lo puedo recuperar, señores Así que ahí se va a quedar De momento, pues nada Vamos a seguir a ver lo que podemos hacer Con nuestro amigo el vecino, ¿no? Porque no sé No sé ni mucho más que tengo que hacer O sea Tenemos las cámaras Es verdad, tío O sea, tengo que quitar la luz, señores Y después entramos con las cámaras Porque si no quitamos la luz Las cámaras nos ve Y creo que el vecino puede saber Donde estamos Y eso puede ser un problema Igual se buguea el vecino Por... Por esto Por quitar la luz, ¿o qué? Puede ser ¡No! 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 ¡Ah! No se buguea el quitar la luz, señores Lo confirmamos Lo confirmamos Que no se buguea el quitar la luz Pues nada Vamos a ir a probar otra vez Suerte Ya sabemos que es Voy a quitar la luz lo primero Y me he comido un cepo, tío Había un cepo en la escalera ¿Lo habéis visto? Y estaba el agua Como digo Sin... Sin congelar Claro, tío O sea, es que tengo que congelar el agua Que se congelar Vale, pues por aquí no Porque está... Está cejado, señores O sea, si está por ahí cejado No puedo descongelarla por ahí Ya sabéis cómo funciona esto Eh... ¿Qué más? Por aquí puedo entrar Sí, esto me lo ha dejado abierto Otro cepo, tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo me está poniendo esto en la casa? Entramos por aquí Quitamos la silla Vale, vale Ya me voy haciendo los controles Esto se hace así Puedo quitar esto de aquí ¡Ah! ¡La silla! ¿Cómo se bloquean las puertas Todo esto, tío? Yo la puedo bloquear Vale, sí Con el click, querido O sea, entonces Si yo hago así Vale, la tengo que cescar Claro, del lado que cesca Es obvio Es sencillo y fácil eso, señores Y lógico, no más que nada Tengo una cierta duda, tío Del coche podré subir ahí Pero si subo ahí ¿Qué consigo? No consigo nada, ¿verdad? Creo que no Que no consigo nada, ¿eh? Si subo aquí desde el coche Porque a ver, del coche sé que no llego Pero si empiezo a poner las cajas Que tengo en casa Una encima de la otra Podría llegar No, no lo sé Pero creo que no llego a ningún sitio Vale, ya hemos quitado ¡Hostia, otro cepo! ¿Cómo me libero? Vale, al espacio ¡Ah! No puedes saber que estoy aquí, tío No puedes saber que estoy aquí No lo puedes saber Físicamente imposible Aquí soy un ninja ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Has dejado una ventana? ¡Que salto para abajo! ¡Flipa! Este vecino está loquísimo ¡Vecino! ¡Has tomado a tu mujer! ¡Madre mía, loco! ¡Madre mía, Willy! ¡A la primera! ¡A la primera planta! ¡Baja! ¡Pero cómo va esto! ¡Baja! No ha bajado, tío No ha bajado Pero lo hemos perdido, eh Dios sabe cómo Pero lo hemos perdido ¿Y si hago así? Tío, el vecino Lo escucho muy cerca, eh ¿Esto qué es, tío? Un botón rojo ¿Esto qué es lo que es, tío? Esto parece como un taladro Un pica-pica, ¿no? ¿Y eso? Una campana también Ahí no puedo entrar Pues no sé qué tengo que hacer, señores ¡Ah! ¡Pasa! ¡Pasen! ¡Pasen! Vale, voy a quedar aquí Aquí en la clase, tío Antes salían aviones de papel Cuando miraba la pizaca Ahora, ¿por qué no? Vale, me han tirado una bola de papel Eres tú el que lo tira Te moverás cuando no te miro Esto lo compramos rápido Tío Te quieres ir ya Pesado Pero te quieres ir ¡Ay, ay, ay! Pero que no te quedes como Spiderman, tío ¿Por qué te quedas como Spiderman? Al final No, vale Pero que sigues aquí Que te vayas Vale, se fue ¿Me sigues tirando papelitos? Sí, me tiré papel ¿Quién me tira papeles? Bueno, señores Habréis visto un pequeño corte, ¿vale? Porque es que estaba En la sala esa por la que tiramos el maniquí para abajo Que si no me equivoco Es una que está como No sé si ahí o ahí Porque cuando tiró el maniquí para abajo Cayó como por esta zona, creo Si no me equivoco O sea Estábamos en la sala esa, ¿no? Que parecía como una clase Que me tiraban Aviones y bolas de papel Y de repente el juego Y de repente el juego ha hecho Plop Y ha craseado He perdido todo el progreso que llevaba Señores Porque lo que me sirve para ver Que lo que hago en el juego No se guarda O sea Tengo que volver a hacer aquí Lo del principio del juego Mirar dentro de la casa Mirar todo esto Ahora meter las cosas dentro Etcétera, etcétera, etcétera O sea Por lo que me da a entender Que el juego hay que pasárselo de golpe Pero no hay que descubrir El secreto del vecino De golpe, señores Pero la verdad que no tengo Muy claro ahora mismo Lo que me tocaría hacer Aunque hasta donde llega Creo que lo puedo hacer Bastante rápido Pero eso, señores Lo voy a dejar por aquí A ver que os parece Que esté jugando Y suba al canal Hello Neighbor Para compartirlo con vosotros Ya que me lo habéis pedido Muchísimo He tenido muchas peticiones Y ya por eso mismo Espero que A ver si este juego Tiene un buen recibimiento Por parte de vuestra En el canal Y un buen apoyo Y lo he hecho, señores Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado el vídeo Comentad el botón de like Suscribidos si no estáis Y nos vemos en el próximo vídeo O streaming, señores Adiós